Hola Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot Hoy domingo, como siempre, antes de empezar, si le dais al botón de like, activáis la campanita y me seguís en redes, que lo tenéis en la descripción Sería realmente increíble para aumentar, pues bueno, la comunidad Saiyan Estamos a la espera de que lleguen los androides Hay cierta parte de la historia que me he saltado, ¿vale? Farmeo de materiales, un montón de cositas que bueno, que me he saltado y he decidido empezar a grabar desde aquí Estamos haciendo misiones principales, pero yo diría que esto es un poquito secundario Antes de que vengan, digásemos los androides, ¿no? Tenemos aquí a Lance, Lance nos va a pedir cositas y vamos a realizarlo Y a ver si llegan los androides, ¿no? Por así decirlo Vamos a hablar con Lance también Recordad que tenemos desafíos por hacer aquí, ¿vale? Con el Tortuga Duende Todo lo que adquiráis y todo lo que hagáis será realmente increíble Tanto de pesca como lo que sea Luego os enseñaré el registro de aventuras, ¿vale? Y ahora vamos a irnos a la zona de las montañas y vamos a ver qué es lo que podemos hacer aquí en Dragon Ball Z Kakarot Os subiré un vídeo de cómo conseguir las bolas de dragón, aunque muchos de vosotros ya lo sabréis Pero es para informar a la gente, pues bueno, que está jugando al Dragon Ball Z Kakarot por primera vez en Nintendo Switch O que se lo acaba de comprar, o que aún no tienen ni idea de cómo funcionan las mecánicas en Dragon Ball Z Kakarot Creo que sería interesante, ¿no? Hoy domingo no vamos a hacer un gameplay... No vamos a realizar un gameplay muy extenso, ¿vale? Hoy es día de descanso, día de que si estáis cenando, estáis descansando y queréis ponerme de fondo Podéis hacerlo y podéis mirar cómo completamos la historia de Dragon Ball Z Kakarot Un like por cada persona ayudaría muchísimo Entonces, vamos allá Recordad que las cositas secundarias las vamos a realizar en directo, ¿vale? Por eso tenéis que activar la campanita de este canal para no perderos ningún directo de Dragon Ball Z Kakarot De Xenoverse 2 o bien de cualquier videojuego de Dragon Ball Que se trate de Dragon Ball y de no Dragon Ball Vamos ahora a... Vamos ahora a... Cuidado, ojo ¿Vale? A buscar a Tenshinhan No sé qué es lo que pasaba con Tenshinhan Si os persigue un compañero podéis hablar con alguien y os dejará de perseguir, ¿vale? Vale, vamos a entrenar Vamos a entrenar Yo creo que a Tenshinhan estamos a nivel 100 Tenéis que conseguir lo que las aguas sagradas Yo creo que a Tenshinhan le voy a reventar lo que viene siendo la cabeza, ¿no? Se le ha reventado Incluso no he sido tan fuerte como yo pensaba que iba a ser Pero es que a Tenshinhan le hemos dado... Le hemos dado una palicita... Le hemos dado una buena palicita Bueno, como ya sabéis Goku siempre está por encima de todo el mundo Por tanto, pues bueno No hay ningún tipo de problema Y vamos ahora a darle caña a lo que viene siendo la historia Vamos a irnos a la Kame House Pues aquí hemos venido sinceramente a pelear con Tenshinhan Tenemos las bolas repartidas por todo el mundo Las iremos a buscar en un vídeo que... Que bueno, que voy a editar Para todos nosotros ¿Vale? Y gente, aquí hay que darle caña a Dragon Ballot Seto Dragon Ballot Shenopod Dragon Ballot FighterZ Dragon Ballot... Super Dragon Ballot Seto Aquí hay que darle caña a todo exactamente, ¿no? Estoy disfrutando muchísimo de este gameplay De estas cositas que son realmente increíbles Vamos a continuar con la historia Me gustaría ver en este vídeo los androides No sé si va a ser posible Bueno, ya hemos completado... Hemos completado esto Perfecto Vale, están carnes, arroz Perfecto Yo quiero que vengan ya los androides, la verdad Estoy bastante emocionado porque vengan The Androids Yo creo que The Androids van a sufrir muchísimo Al enfrentarse a la ira, al poder de... Pero, no obstante Pues vamos Vamos a... No obstante, vamos a ir con cautela, ¿no? Con cuidado, que se dice No vaya a ser que la liemos Si la liamos... Podríamos hacer algo realmente espantoso ¿Te interesaría venir conmigo? Pues vamos, Vegetta No hay problema Esta es la androide 21 La introdujeron en Dragon Ball Z Kakarot No sale en la historia Pero bueno, podríamos modificar cositas Podríamos hacer la sala de entrenamiento nivel 1 El nivel 2 necesitamos 4.500... Necesitamos unos objetivos, ¿no? Para el nivel 2 ya lo iremos completando Luego tenemos entrenar Tenemos, por ejemplo, a Radix Nos da Megamasa No se puede combinar Vamos allá La Megamasa es un potenciador de experiencia No lo vamos a necesitar Porque estamos con las aguas sagradas Pero bueno, yo hago Garlikon Y uno se va fuera ¿Vale? Suelen ser entrenamientos de personas que son... Que están bastante fuertes, ¿eh? En este caso estamos muy por encima del nivel Y por eso, pues... Espérate, a ver si me van a reventar A ver, se me van Tranquilo Con esto se supone que nos dan la Megamasa Nos dan cositas No sé si nos dan Zenith, ¿eh? No sé si nos dan Zenith Porque no tenemos muchos Zenith Pero bueno, ya los conseguiremos Vale, perfecto Vale, pues hemos desbloqueado una zona Hemos desbloqueado una zona Está bastante bien De entrenamiento de poder 1 Esto lo tenéis que realizar, ¿eh? Estos entrenamientos los tenéis que realizar Modificar Tenemos que ir consiguiendo cositas, ¿vale? Esto debéis de hacerlo Ya os enseñaré yo Tranquilos Iremos cogiendo objetos No hay problema De la tienda Vendiendo, comprando Ya veréis, ya veréis Ya veréis Es realmente espectacular Siempre que veáis a alguien A hablar con ella A construir algo No quiero construir nada Gracias Seguimos entrenando Seguimos esperando a los androides Al Doctor Guero O al Android 19 y 20 La verdad que es realmente increíble Ya sabéis que aquí pasamos los textos Para que vosotros Podáis disfrutar En vuestro Dragon Ball Z Kakarot De una experiencia más épica Y los que no lo tengáis O no os lo podáis comprar Pues bueno Veis un poquito la historia por encima Y el día que lo tengáis Lo podéis disfrutar en primera persona Pues bueno Leyendo textos Leyendo diálogos Yo creo que es una buena forma De enseñar un gameplay Sin destriparlo todo entero ¿No? Por eso avanzo los textos Por eso no me los leo Todo el rato Que creo que eso Pues creo que es un detalle A tener en cuenta Y creo que es interesante ¿No? Bien, pues Vamos a continuar Vamos a continuar Tenemos muchísimas cosas Que hacer aquí Vale, ¿qué nos manda la historia? Vale, parece que la investigadora Quiere decirte algo Ve a Capsule Corporation Vamos a irnos a Capsule Corporation Corporación Capsula Sería aquí ¿No? Las Dragon Balls Conseguirlas Es muy fácil No es como en Xenoverse 2 Tal vez Es muy fácil conseguirlas O sea, es decir Va a ser tarea Realmente Realmente tremenda Realmente espectacular ¿No? Como yo diría Es una tremenda Acción El poder conseguirla por el dragón Como ya sabéis Tutoriales vais a tener aquí Vamos a hablar con Krilyr Una vez más La Android 21 Creo que está en esta sala Vale Vamos a hablar con ella Me va a comentar Ciertas cosas Vale, pues Los chips y la máquina De entrenamiento Supongo que Nos va a hablar Del entrenamiento especial Que es el de Bonju ¿No? Que está aquí Esto de momento No lo queremos hacer ¿Vale? Dirígete a Aerial Gizar Vámonos a ir ahí Creo que nos hemos equivocado Y aquí es donde tenemos que abrir Desde un principio Para hablar con la Android 21 Gracias a la advertencia de Trump Los guerreros Z Se entrenan adecuadamente Para Y se preparan Para combatir a los androides Que aparecerán dentro de 3 años Nos van diciendo cositas aquí Tips Que están bastante interesantes Están bastante bien Algo que no me gusta mucho Del Dragon Ball Z Kakarot Algo a destacar Las tremendas pantallas de carga Una actualización de este juego Para Playstation 5 Eliminando las pantallas de carga Creo que sería Una opción Realmente interesante Y realmente increíble Poder seguir este juego Más seguido Yo creo que sería Sería brutal Vale, no ve el androide Vale, Piccolo Lo veo aquí Ya podemos mancharnos Venga, seguro que quieres continuar No podrás reunir Las bolas de dragón En esa parte de la historia Vamos a continuar Ya haremos el vídeo De las bolas de dragón Vamos a ver si encontramos Algo de historia Aunque sea hoy en el gameplay Aunque sea poquito Porque los fines de semana No os quiero tostar tantos Con gameplays largos Sino relajados Para que podáis salir Disfrutar Y también podéis ver Un poco de vídeos Y darle al botón de like Creo que eso es Realmente Interesante ¿No? Por así decirlo Creo que es Creo que es realmente Atractivo e increíble Entonces pues bueno Vamos a darle caña Vamos a editar Todo esto Y a seguir trabajando Duro en el canal Para que podáis tener El mejor contenido En referencia A Dragon Ball Y alguna cosita varia Que podáis ver por aquí Este año es año De disfrutar De trabajar De conseguir objetivos ¿No? Vámonos Ya le empieza a doler El corazón Ya le empieza a doler El corazón Hemos completado esta parte Un poquito de cositas secundarias De historia De las bolas de dragón De conseguir cositas Y vamos A la segunda parte Que ya empieza Ya un poquito Ya la historia en serio A Goku empieza a doler El pecho Empieza a tener Grandes problemas Goku Y hay que paliarlos Hay que ayudarle ¿No? No hay que dejarle tirado En las tacadas Sino que hay que ayudarle Y hay que decirle a Goku Oye Goku Nosotros los Saiyans unidos Jamás serán vencidos Estamos aquí Vamos a ayudarte Vamos a continuar Con la historia Vamos a pelear Con los androides Vamos A hacer De la tierra Un lugar Mejor Espectacular Han pasado 3 años De la visita a Trunks Esto es lo mismo Bueno no Goku y compañía Han concluido el entrenamiento Y se reúnen con los demás Pero son Goku Siente algo raro en el pecho Eso ya es diferente Esto ya es diferente Se van a ir A ver a los androides Goku tiene algo en el pecho ¿Vale? Goku tiene algo en el pecho Vamos a Ciudad Papaya Al Goku tener algo en el pecho Hay que tener cuidado Tener cuidado Hay alguien ahí conmigo Vamos a ver si les podemos dar objetos Tenemos agua mega sagrada Se lo podemos dar a Gohan-san Vamos a subirlo un poquito Por si tenemos que pelear con él Vamos a subirles Para eso hemos farmeado aguas sagradas Yo detrás de las cámaras Voy farmeando aguas sagradas Que creo que está Pues bueno pues bastante bien ¿No? El farmeo de aguas sagradas Y vamos a darle caña Vamos a subirlo por lo menos Al 60 ¿Vale? Y a Piccolo creo que también Deberíamos de subirlo al 60 No vamos a subirlos al nivel 100 Porque creo que no es necesario Pero al 60 yo creo que está muy bien ¿No? Y esta también se la vamos a otorgar A Piccolo Para que vea que no se queda atrás Y vamos a subirle también al 60 Todo esto Claro funciona muy bien Pero si tenemos la comunidad de Guerreros Z activa Y todo lo de los emblemas Y las medallas Funcionaría mejor Algo que Vamos a ir haciendo Pues nosotros En diferentes directos Respondiendo preguntas de los seguidores Y ayudándonos Entre unos a otros Por eso es importante Que activéis la campanita de este canal Para que se avise de los directos Y de las cositas Al nivel 60 Yo creo que está bien Para tener una historia Apacible Espectacular Creo que es la tercera vez Que me paso el Dragon Ball Z a Kakarot Y he de deciros Que es brutal Que es increíble Bien Ahora si que van a venir los androides Por tanto en este vídeo Vamos a verlos Y vamos a disfrutarlos Pero tranquilos Tranquilos Que la historia No acaba aquí Ya sabéis quien va a ser Uno de los primeros en morir ¿No? Os podéis hacer una idea ¿No? Tenemos aquí a la gente Conocen a Trunks Goku conoce a Trunks Los androides ya vienen Vamos a acercarnos A Goku le va a doler un poquito el pecho El ataque de los androides Pues si que vamos a ver en ese piso De los androides Y estoy muy contento de ello Porque creo que vamos a disfrutar bastante De este pedazo de gameplay ¿No? Vamos a hablar con la gente Se ha actualizado el Cido Papaya Vamos a hablar con los... Bueno Los compañeros se han ido Vamos para allá Vale Ahí no hay nada Vamos por aquí Aquí no hay nada Y aquí me parece que está Yamcha ¿No? Piccolo Vale Aquí ya sí que hay Aquí ya sí que hay cositas ¿Eh? Como ya os dije Aquí están los androides Yamcha es el primero que se va al carrer Yamcha normalmente Pues bueno Pues Es lo que tiene ¿No? Androide misterioso Y androide misterioso Bueno Pues para nosotros No son tan misteriosos Porque ya los conocemos Pero vamos a intentar Darles caña Vamos a intentar darles Un poquito de candela ¿No? Vamos a intentar Reventarlos Por así decirlo De acuerdo Lo haré Madre mía Pobrecillo Pobrecillo ¿Eh? Yamcha Siempre le toca la peor parte Pero bueno Es que no se puede hacer nada Ahí A pelear ¿Eh? A pelear gente Vale Tenemos casi todo desbloqueado Ya eh No se pueden conseguir Las bolas de dragón Pero tenemos casi todo desbloqueado Quiero hacer un combate Contra los androides Quiero por lo menos Hacer un combate Quiero que venga vegeta Quiero ver Quiero ver cosas ¿No? Quiero ver cosas Los enemigos androides Por fin aparecieron No poseen ki Por lo que Son unos rivales difíciles De interpretar Para evitar que haya más víctimas Son Goku Los lleva A un lugar Desierto Mamma mía Mamma mía Mamma mía O que pasará Los androides Nos la van a liar Mamma mía Si crees que no puedes esquivar Un ataque del enemigo Ponte en guardia Así recibirás menos daño Vale Están aquí Quiero pelear Aunque sea una vez Aquí están los androides Vamos a pelear ¿Eh gente? Venga hombre va Super Saiyajin Goto Super Saiyajin Goto Chikara Nise Tearo Me da igual compañero Que estés a nivel A nivel que sea Me da igual que escribes el ki No paras de esquivar ¿No? Bueno fuera Puñetazo en el pecho Y fuera Bien vamos a ver Que nos pasa ahora Importante que nos den orbes Y nos den cositas Importante Importante Vamos a ver Ahí tenemos a Goku Le empieza a doler el pecho Me picó Lo está un poco mal Nada Lo absorbe Y ahora se entera Le va a dar un infartito Pues mira Cosas de la vida Se va para abajo Madre mía ¡Hala! Que patada en la boca ¡Vijera! Ahí está Vegetta Ahí está Gohan-san Gohan va a su rollo Kirilin-san Kirilin-san y Yamcha También van a su rollo Anda pues está vivo Yamcha Goku está hecho polvo ¿Eh? Madre mía, Vegetta Pues sí, Yamcha, no eres de gran ayuda, lo siento Mira, Vegetta Te vas a llevar una sorpresa No conoces nada, Androide 19 Dale, Vegetta Míralo, míralo, míralo Toma ya Madre mía, Vegetta Espectacular, Vegetta Espectacular Increíble Eh, Androide 19, tranquilo, tranquilo Si nos vamos a ver las caras ahora, tranquilo, tranquilo Tranquilo, compañero Vamos a pegarnos Ah Pues a Goku le ha dado un infarto Han venido los androides Como ya digo chicos, hoy es domingo Vamos a dejar el gameplay aquí Voy a guardar partida Y lo vamos a dejar aquí Y vosotros ya iréis viendo más cositas Vamos a guardar, no sé cuánto llevamos de juego 8 horas 38, muy poquito En comparación con Playstation Pero, oye Por lo menos Hemos traído esto Que es realmente interesante Eh, darle un botón de like Como ya sabéis Activar la campanita Para no perderos ningún directo Y seguirme en redes sociales Twitter e Instagram y Twitch Es muy fácil Solo tenéis que ir a la descripción Y seguirme en las respectivas redes Para llegar a los 10.000 En las dos redes Gracias por estar aquí Por acompañarme en esta aventura Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta la próxima Chao, chao Chau